¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno, hoy venemos con un pequeño truquito que lleva funcionando ya varios años, ¿vale? Pero seguro que hay alguien que aún no lo sabe, ¿vale? Y es cómo hacer que los jugadores tengan química 10. Bueno, pues como siempre, vamos a ir al juego, ¿vale? Para que lo veáis todo en grande y así podáis verlo. No voy a pararlo, lo que sí que voy a hacer va a ser acelerar algunas partes, ¿vale? Pero para que lo veáis todo bien, para que veáis que no hay trampa, ¿vale? Y que funciona, ¿vale? Pues lo voy a poner todo en cámara rápida para que lo veáis viendo. Venga, vamos allá. Bueno, creo que la mejor forma para demostraros cómo va esto es en el desafío de plantillas. Si no lo habéis hecho ya, tendréis aquí en los preliminares el híbrido de país y liga, ¿vale? Que suele ser uno que se complica un poquito, ¿vale? Porque hay que hacer... Bueno, yo tengo aquí esta plantilla hecha, podéis copiarla si queréis o haceros una igual, ¿vale? Es un equipo, no es demasiado caro el equipo. Y bueno, pues así os dan esas recompensas, ¿vale? Que luego abriremos, por supuesto. Y si os dais cuenta, pues tenemos aquí a Rubén Díaz, tenemos aquí a Rafa y tenemos por este lado aquí a Everton, que los he tenido que comprar, ¿vale? No los tenía yo. Los demás, si os dais cuenta, ese escudito, ¿vale? Eso quiere decir que lleva más de 10 partidos en el equipo o que os ha tocado a vosotros. Si os ha tocado a vosotros no tenéis que hacer nada, ¿vale? Simplemente os dará la química máxima que puede tener dependiendo, lógicamente, de qué jugadores le habéis puesto, ¿vale? Entonces, bueno, para subirle ese escudo al 10, ¿vale? Para que le aparezca ese escudito y hay que jugar 10 partidos, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a meter en un partido de Squad Battle. Da igual si ponéis... no importa si ponéis en debutante o donde lo pongáis, ¿vale? No importa, da igual, simplemente podéis jugar con ellos, ¿vale? Podéis jugar con los cuadros. Solamente se trata de jugar 10 partidos. Y en este caso lo que vamos a hacer va a ser acelerar ese proceso. Le damos al botón PS, ¿vale? Y venimos aquí y le damos a prueba de conexión. En Xbox es lo mismo, ¿vale? O sea, es parecido, es lo mismo, ¿vale? Que simplemente pulséis el botón gordo del medio y hacéis una prueba de conexión, ¿vale? Cargáis otra vez el juego, ¿vale? Entráis otra vez en Ultimate Team. Vamos a jugar, vamos a ir a la plantilla para que veáis que efectivamente antes tenía 7 partidos, creo que eran, ¿no? Y ahora tenemos 8. Ya digo, ¿eh? El partido da igual que pongáis en debutante, en aficionado, ¿vale? Y bueno, pues ya habéis visto que nos ha contado lo de data que se nos han acabado los contratos, ¿no? De algunos jugadores. O sea, que íbamos 6 y ahora vamos 7, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer hasta que vayamos 10. Solamente son estos 3 jugadores. El resto ya tiene, ¿vale? Porque el resto ya tiene el escudito porque soy primer propietario. Me habían tocado a mí antes, ¿vale? Pero los otros 3, como los he tenido que comprar, bueno, pues aquí como estáis viendo le estamos poniendo contratos a todo porque vamos a la carga otra vez, ¿vale? Ahora vamos 7, acordaros. Vamos a hacer que sean 8. Bueno, nos toca este equipo. Ya digo, ¿eh? Podéis hacer lo que vosotros queráis, ¿vale? Y en cuanto comience el partido, pum, prueba de conexión, prueba de conexión y comenzamos otra vez la jugada. Esto del rato, hacer lo mismo 10 veces. ¿Cuánto tiempo os puede llevar esto? Bueno, pues depende de la velocidad a la que lo hagáis, ¿vale? Vosotros también. Y ahí depende de vuestra conexión o de cuánto tarde en conectarse con los servidores y demás, ¿no? Pero vamos, más o menos aproximadamente en unos 20 minutos, media hora, cosa así, poco más o menos, ¿vale? Ya os habéis hecho la lealtad, ¿vale? Ya tenéis química lealtad y ya, pues podéis hacerlo, ya veis, ¿no? Yo lo estoy poniendo todo a cámara rápida y ya digo, ¿eh? Pero ni un salto. Podéis coger el vídeo y ponerlo a cámara lenta si queréis, ¿vale? Lo podéis hacer, pero bueno, que ya os digo que no se esté engañando, ¿vale? Es una cosa que lleva funcionando desde hace bastante tiempo. Si os dais cuenta, los números, ¿vale? No engañan. Lo estamos haciendo una y otra vez y nada, bueno, ahora yo supongo que ya estará después de este partido, ¿vale? Ya estará todo. Empezamos el partido y nada, en cuanto saquen, tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? En cuanto saquen, no podéis hacerlo antes de que saquen, creo, ¿vale? Ya veis, sacan, pum, pulsamos el botón PS, el botón del medio, el gordo. Nos vamos a los ajustes, vamos a prueba a red, vamos a hacer una prueba de conexión y volvemos a entrar a Ultimate Team. Y así, una tras otra, hasta 10. Cuando lo hayamos conseguido, pues ya tendremos ese escudito verde, ¿vale? Esa lealtad en todo el equipo, porque 7 jugadores, 8 jugadores ya tenían, ¿vale? Y tan solo nos faltaba hacerlo en 3. Bueno, ya está. Si tenéis alguna duda sobre alguna cosa, pues ponedme en los comentarios. Yo, como siempre digo, intentaré resolveroslo, ¿vale? O me podéis servir también por Twitter y preguntarme por Twitter o por Facebook, ¿vale? Cualquier cosita, como siempre hago, ¿vale? Yo os intento ayudar en todo lo que pueda, que no tengo ningún problema. Y ya está. Bueno, ya estáis viendo que hemos conseguido hacer este juego, ¿vale? Este SBC. Ahí tenemos... Bueno, y ahora, pues a ver qué nos va a tocar, ¿no? Supongo que no suele tocar gran cosa en estos tipos de sitios, pero bueno, yo que sé. Igual hay suerte, ¿no? Vamos a ver qué nos toca. Bueno, una camiseta, ¿vale? Que te dan 13.000 monedas, te dan, ¿vale? Y bueno, hay un sobrecito que vamos a abrir y a ver qué nos toca. Bueno, pues ya veis, no, Mario Fernández, que tampoco es ninguna locura. Y ya está. Y punto. Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado, que os sirva, como siempre digo, para que siga haciendo este tipo de vídeos. Si os gusta este tipo de vídeos, truquitos, pequeños truquitos o trucazos, ¿no? En otras ocasiones, tutoriales y plantillas y todo lo que me pidáis, básicamente. Pues lo haremos, ¿vale? Dejar ahí ese super like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Agur, agur, agur. Agur, 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 agur